Es un verdadero gusto por la tener hoy bueno, es un gusto conocerla tal vez lo primero es cómo está el día de hoy Bueno, pues muy bien, muchas gracias también para mí es un gusto poder conocerla y perdón si me demoré en contestar en algún momento de los mensajes porque me trasladan los mensajes y a veces suelo ser un poco así descuidada con responder en el momento pero sí los veo, tomo mi tiempo pero a veces pasan días así que muchas gracias por esperar y por la invitación también para mí es un placer Gracias a usted por su tiempo y bueno, tal vez mi primera pregunta es, yo estaba viendo que usted es originaria de Comalapa ¿verdad? y me gustaría saber ¿quién fue la persona o o si es ya de por sí de su familia la inspiración hacia todo el lado musical, digamos o usted misma esa es su pasión o sea o tuvo alguna persona que le enseñó de música o oyó música de alguien que la apasionó de tal manera que usted dijo yo quiero quiero ser como ella o él, digamos sí, yo creo que el nacer en una comunidad donde el arte es una expresión o un trabajo también cotidiano creo que me ha inspirado mucho en todos los sentidos también porque digamos de manera directa mis tías mis abuelas mis ancestras han sido grandes tejedoras y también pues la generación de mi madre y mis tías son pintoras además de tejer y entonces como que la sensibilidad de de expresar a través de pinturas a través de colores también lo que ellas viven como como cotidianamente como una labor también de registrar parte de sus emociones creo que eso es lo que de cierta manera me conectó mucho también hacerlo pero en mi caso a través del canto entonces en este caso mi abuelo mi abuelo paterno él fue músico toda la vida pues estuvo pues sirviendo en este caso en la iglesia a través de su de su canto él era cantor religioso y también era integrante de una banda de su época yo lamentablemente nunca tuve una pues una experiencia de verlo a él tocar porque él pues falleció cuando yo era muy bueno era una bebé todavía entonces creo que algo de ahí pues saqué de ese legado de mi abuelo como también de mis de mis tías prácticamente lo que hago yo en ese tiempo es cantar lo que yo veo en sus pinturas es cantar lo que ellas me inspiran porque ellas lo hacen de una manera tan natural tan cotidiana entonces creo que eso también me ha nutrido tanto en poder hacerlo a través de los sonidos o sea que corren a familia todo todo lo artista toda la rama artística digamos sí 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 tengo muchos primos primas pues hermanos que también se dedican de alguna otra forma al arte y mi siguiente pregunta bueno le quería preguntar porque lo intenté buscar vi que su nombre artístico ahí me disculpa si lo pronuncio mal es Chumilca así se pronunciaría o lo estoy pronunciando mal sí es Chumilca ajá así es no es mi nombre realmente no solo es mi nombre artístico sino que es mi nombre de nacimiento mis padres pues también por el pues la capacidad que tuvieron de enfrentar también todos los sucesos históricos que ellos les tocó vivir como el terremoto el conflicto armado y entonces ellos pues se arriesgaron a sobrevivir entre esos años muy duros y también de poder también entender por qué la complejidad de una historia tan dura hacia los pueblos así que ellos pues tuvieron que emigrar del pueblo para poder estudiar desde sus propias posibilidades y ellos pues fueron aprovechando cada oportunidad que se les dio para estudiar y entonces creo que el hecho de que ellos me hayan colocado un nombre muy único con mucha también yo siento con mucha profundidad en significado que no solo es estrella del cielo como literalmente se dice en el español que es mucho más tiene un significado mucho más profundo del por qué me nombraron a mí así y como también les nombraron a mis hermanos entonces tienen un sentido muy profundo entonces creo que parte también de conocer la historia de entenderla cuestionarla también ellos profundizaron en la importancia de nombrarnos como como parte de también ese linaje histórico cultural como pueblos milenarios es mi nombre artístico lo amo y entonces como Chumelcaj nomás pero mi nombre completo en sí es Chumelcaj Adelina con el nombre de mi madre Curruchiche Nietzsche y estaba viendo que usted hace una labor como gestora comunitaria me podría hablar un poquito acerca de eso sí de hecho creo que es una carrera que yo he venido desenvolviendo de manera autodidáctica porque pues tampoco he estudiado una carrera en específico sino que yo desde como me fui involucrando en los movimientos colectivos organizaciones comunitarias de acá en municipio pues me fue atrayendo esa pasión por por meterme a organizar articular con otros artistas de poder crear también plataformas donde se puedan generar estos intercambios generacionales intercambios también con distintas perspectivas y creo que a través del arte uno puede comprender y también valorar esa diversidad que tenemos los seres humanos y esa capacidad de trasladar a través de cada expresión pues un mensaje también que de cierta manera también para mí el arte es como un posicionamiento político porque conlleva un mensaje ya sea ideológico mensaje cultural entonces eso fue mi pasión que desde pequeña pues organizaba festivales talleres pues también algunos algunos eventos como conciertos nomás o exposiciones también de tejidos de pintura y con los años pues me fui como tomando mucha experiencia en coordinar en promover pues ciertas actividades que he llegado a ser parte de varios colectivos donde pues asumo esa responsabilidad también de apoyar en la coordinación de liderar distintos procesos entonces creo que es algo que también me gusta paralelamente a la música que sea posiciones musicales de otro mundo también también muy diverso pero que como acolación de toda esa carrera también tengo esa pues ese deseo de seguir promoviendo también espacios no solo para unos espacios para más personas y sobre todo para más niños y jóvenes mujeres de mi comunidad le iba a preguntar qué consejo le daría digamos a alguien a un niño niña que tenga la pasión por la música o por cualquier tipo de arte como para que digamos se tiren al agua y lo hagan digamos porque digamos pueden tener la pasión muy interna y tal vez necesitan palabras de alguien para agarrar rumbo digamos claro yo creo que lo muy importante que debemos considerar en este caso para motivar a más personas o más niños que de cierta manera cuando uno es pequeño pues sigue en esa exploración de que sí que no nos gusta y creo que debemos aprender que aunque sea grande es siempre importante explorar y confiar en lo que estamos pues experimentando confiar bueno si no me gusta pero por lo menos o sea si tengo algo un deseo pues confiar y hacerlo y ahí darnos cuenta si nos gusta o no nos gusta saber cuándo y cuando sí hay que darle continuidad entonces también algo que siento que a mí me ha ayudado mucho 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 y también me hace sentir un gran compromiso para poder avanzar con mis anhelos personales como también colectivos es saber quién soy de dónde vengo y hacia dónde voy esas tres preguntas son muy claves entonces creo que con los niños al contarles su historia de quién es la historia de su de su propia concepción de nacimiento contarles la historia de sus papás de sus abuelos conocer esa historia que traemos detrás de nosotros es muy importante porque eso va a decir que en algún momento tomo de referencia a alguien cercano a mí pensar referencias muy lejos porque muchas veces no sé de pequeños se suele como poner de ejemplo a personas o a veces de lo que escuchamos o lo que vemos como alguien muy lejano o la televisión o algo que ahora que es muy común verdad de las las redes sociales que nos ve influencer que les dicen y lo toman como inspiración pero creo que antes de tomar referencias lejanos hay que ver referentes cercanos hacia nosotras y nosotros de nuestra propia familia entonces eso nos hace pensar que que somos como una continuidad también de algo que quizás avanzó o sea ya sea de una abuela que cumplió muchas cosas dentro de su tiempo en su transitar y que nosotros vamos a llegar a reforzar o vamos a continuar lo que en algún momento ese legado ya lo traía avanzado entonces pensar como referencias cercanas a nosotros entonces eso nos va a abrir una perspectiva mucha más amplia con un horizonte mucho más claro una convicción más clara entonces yo lo que diría a los niños es eso que ellos puedan tener y como esa también ese amor ese respeto por nuestra propia historia y luego también entender quiénes somos habla también de los rasgos culturales no tener vergüenza porque si tenemos una autoestima fortalecida podemos ser capaces de fortalecer nuestros horizontes para caminar y crecer con una útil existencia buenísimo y ahora mi siguiente pregunta es cuando le tocó tocar por primera o cantar por primera vez en público cómo fue su experiencia porque me imagino que pues obviamente yo nunca cantaba en público pero me imagino que hay que tener no solo la habilidad sino que no tener tanto nervio para poder subir al escenario y decir bueno hoy voy a cantar enfrente de X cantidad de personas y pues a ver ¿verdad? Bueno yo comencé a cantar desde muy pequeña como una manera de juego quizá una forma también que mi madre me fue enseñando o aprendí tanto de ella con las historias que regularmente nos contaban por las noches y ya por el trabajo que tocaba salir casi que todo el día y regresar cada noche irse de madrugada y así entonces ella nos decía bueno yo no voy a estar con ustedes todo el tiempo por el trabajo pero quisiera que me sintieran cerca con estas historias esas historias quisiera que ustedes la canten que la dibujen pero que quede algo que ustedes puedan recordar y luego contarme entonces yo siempre elegí cantarlo contarlo a través de un canto o a través de un dibujo entonces recuerdo que cada fin de mes o cada cierto tiempo mi mamá organizaba como una exposición familiar donde invitaba a mis tías a mis abuelos y yo era la encargada creo que también ahí viene mi pasión también por organizar actividades festivales o no sé encargada de montar el escenario de ser la que cantaba la que exponía y todo creo que eso fue una estimulación que tal vez entre juego pues se fue convirtiendo algo como muy fuerte en mí por ejemplo ya el hecho de entrar a la escuela a los 5 años empecé a estudiar como que era una facilidad de cantar sin tener vergüenza sin nada de miedo y hacerlo como muy natural en la clase que mi maestra que afortunadamente tuve una maestra muy buena que la recuerdo con mucho cariño y aún todavía la encuentro aún me recuerdo porque si era una niña con mucha facilidad de expresión y que ella en un momento en festivales escolares pues cada sección cada grado tenía que postular a alguien para tener un punto artístico en ese festival entonces a mí la maestra me eligió y recuerdo que esa fue mi primera vez frente al público ya no es un público con todos mis compañeros con los niños de otros salones con los papás con las mamás con los maestros con los directores con los invitados eran para mí fue mi mayor bueno mi público mejor primer público grande en este caso y recuerdo que que lo hice con mucha con mucha naturalidad y que eso conmovió mucho a la gente porque recuerdo que recibí tantos aplausos y uno de los que participó en esta actividad que ya tenía una gran trayectoria de hecho él se había graduado de maestro de teatro en la ciudad de Guatemala y entonces él se sorprendió de mí que me invitó a formar parte de una agrupación musical que también él es un joven bueno de hecho es multidisciplinario pero muy talentoso en todas las ramas artísticas en el teatro en la música en la pintura en la escultura en la poesía en todo y entonces él es un gran referente también que fue un gran referente que me motivó y me creyó en mí y entonces ya con la oportunidad que él me dio de ser parte de una agrupación musical que él dirigió pues me la verdad me impactó tanto el saber de que a mis 5 o 6 años tenía como esa una vida que quizás en ese momento no lo dimensioné tanto pero que ahora lo pienso que fueron como oportunidades que me abrió como mucho el panorama de lo que yo quería hacer porque tuvimos varios conciertos a nivel nacional escenarios grandes de hecho a mis 6 años ya estaba pisando el teatro de Quixantenango el teatro nacional indistinto porque este grupo fue creciendo pero por mis pequeños años de edad mis padres pues también ellos fueron como limitándome no porque no querían que siguiera creciendo en la música sino que por temor porque era tan niña y la mayoría era grande y los eventos eran por de noche y yo al siguiente día tenía que ir a la escuela entonces para no para no afectarme en ese sentido pues decidieron no darme ya no darme la oportunidad de seguir en el grupo porque estaba descuidando esa parte como me llevaba muy desvelada y a veces tenía que salir corriendo de la escuela e ir viajando otra vez y así entonces ya luego este grupo tuvo unas giras a nivel internacional estuvieron un año por Europa y entonces fue creciendo entonces cuando yo miraba a ellos que regresaban de distintos países yo dije en algún momento quiero volver a retomar eso que me gustó de pequeñita y ya luego pues dejó un lapso tiempo terminó de estudiar mi básico bueno mi primaria y siempre tuve como esas oportunidades de algunos maestros no de todos de que me daban el espacio para presentar y entonces cada vez que yo cantaba pues me sentía tan como algo tan hermoso tan satisfactorio recibir el apoyo de mis compañeras de mis profesores en cada etapa entonces fui terminando mi básico y donde yo decido yo quiero ser maestra de música y es así que comienza ya como más seria mi profesión como maestra de música y en el 2015 que me graduó de magisterio es donde yo ya me abro a las posibilidades que la vida pues me fue dando de ir aceptando cada oportunidad de subir un escenario de viajar conocer nuevos lugares otras realidades otras culturas y es así que desde el 2015 hasta acá pues mi vida pues me ha dado el regalo de compartir mi mensaje a través del canto ¿qué edad tenía cuando se unió por primera vez a la agrupación? cinco años así estaba chiquita no, sí con razón como para sí hasta para los desvelos sería otro nivel eso chiquita